Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy 360 hablando del paro agrario, adelantado por diversas agremiaciones campesinas que reclaman al gobierno cumplimiento de sus promesas. En diversas regiones se reportan bloqueos y muchas movilizaciones de campesinos que piden rebajas en insumos, mayores controles de actividades mineras, apoyo a cultivos alternativos y hasta borrón y cuenta nueva en créditos bancarios. ¿Qué pasa en realidad con el paro agrario? ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo golpea las elecciones presidenciales? Y mucho más. Hoy debate en 360. Y también esta noche hablaremos del encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ya sabrán qué se dijo allí y además de los resultados de una encuesta de la firma Gallup con unos resultados bien interesantes para debatir. Que no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 al senador Juan Carlos Vélez, Alberto Abello, a Luis Celis y a José Roberto Acosta. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, señor Santos. Vámonos al tema del paro. Ayer hablamos del paro. Hoy seguimos hablando del paro. Pobre ministro, porque le ha tocado en reunión, en reunión, en reunión y en reunión. ¿Cómo ve usted ese paro, Luis? Bueno, yo creo que es que este es un tema largo y de fondo. O sea, esto no es un tema coyuntural de que hubo un paro en agosto del año pasado y no se le han cumplido a los campesinos unos acuerdos. Yo creo que esa es la punta del iceberg de una gran crisis nacional. Y es un ordenamiento del país que ha excluido a una cantidad importante de familias campesinas históricamente. Y yo creo que aquí hay un malestar enorme histórico. ¿Y hay incumplimiento o es injusto decir que el gobierno ha incumplido cuando uno escucha al ministro, a los ministros? No solamente es el ministro de Agricultura. Uno escucha al ministro de la Política del Interior y uno escucha también al ministro que maneja el presupuesto de Hacienda diciendo nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Es decir, ¿a quién hay que creerle acá? Bueno, yo creo que si hay incumplimientos sectoriales, regionales, digamos, es cierto que el gobierno no va a solucionar esto un día para otro, pero las cosas que se comprometió deben cumplirlas. Yo creo que, por ejemplo, en Boyacá, yo creo que de los sitios fuertes donde arrancó el paro en Boyacá, realmente la situación de Tunja de llegada a alimentos hoy es de un decrecimiento enorme. El alcalde dijo que más o menos el 80% de los ministros que llegaban normalmente a la ciudad no están llegando. Entonces, yo creo que sí hay temas de incumplimiento que evidencian que el gobierno es muy lento y muy... Senador, le pregunto también porque estoy leyendo aquí primera página de uno de los diarios de mayor circulación, que es El Tiempo en Colombia, y El Tiempo está diciendo que termina reunión de diálogo sin acuerdo. No hay acuerdo. No hay acuerdo entre los campesinos de Boyacá. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Mire, lo que pasa es que en esta negociación hay unos puntos que requieren de un tratamiento, no de una discusión de un día, dos días. Eso se debió haber iniciado desde que se levantó el paro anterior. Por ejemplo, el tema de los TLC es algo muy complejo. Muchos sectores están pidiendo, por ejemplo, que no se apruebe el TLC con Corea. Y cuando empezó la discusión del TLC con Corea en el Senado, y la verdad tengo que reconocerlo, no habían tantos argumentos para negarlo como hay hoy. Entonces, yo creo que al gobierno le ha faltado ahondar mucho más en eso. Lo que tiene que ver con la condonación de créditos. La propuesta que hizo el ministro de Hacienda el día de ayer de bajar en un 30% los créditos de los agricultores, no está convenciendo al campo, porque lo que está claro, quieren es que queden en cero. Y es lo que están pidiendo los campesinos. Y mire lo de los insumos agropecuarios. Ese ha sido, digamos, uno de los puntos que ha podido solucionar el gobierno rápidamente y que de una manera inexplicable no le ha dado solución. Mire, por ejemplo, voy a tocar este tema, no sé si, pero tengo que decirlo. Yo, hablando con Oscar Iván Zuluaga, él me decía, yo podría bajar el costo de los insumos agropecuarios en un 50%, eso cuesta 600 mil millones de pesos. El subsidio a los insumos agropecuarios de todo el país, vale no más 600 mil millones de pesos, y el gobierno tiene este año 5.2 billones de pesos que le aprobó el Congreso de la República, y ahí están los recursos. Entonces, lo que están pidiendo los agricultores, los campesinos, los ganaderos, no es difícil cumplirlo. Lo que pasa es que al gobierno le ha faltado agilidad y se ha relajado mucho. Y por último, quiero hacerle este comentario. Mire, antes del paro agropecuario de agosto del año pasado, yo recuerdo muy bien que varias veces se los dijimos en la plenaria del Senado, dialoguen con los campesinos, hablen con ellos, viene un paro, no le pusieron atención. Por eso el presidente salió diciendo que el tal paro no existe. El ministro ha dicho que hay más de 400 reuniones, o sea, se han reunido un montón de veces. La pregunta es, ¿han sido diligentes resolviendo? ¿No han resuelto porque no han tomado las medidas de ajuste correctos? ¿Cómo lo viste, José Rubén? Eso es como cuando uno mete la basura a la casa de abajo de la alfombra. Es algo netamente de corto plazo, pero el problema sigue ahí. El senador menciona la solución propuesta por el candidato Oscar Iván Solora, pero fue uno de los grandes promotores de TLCs, específicamente con Estados Unidos y con Europa. TLCs que hoy día están en el centro de discusión, porque mientras Europa y Estados Unidos subsidia enormemente al campo, Colombia no tiene los recursos para eso. Ahorita nos alargan la derogación del 4 por mil. Este año, los televidentes deben saber que este año el 4 por mil debería ser 2 por mil, pero por cuenta del paro cafetero del año pasado se prorrogó. ¿Cuánto llegamos con el tema del 4 por mil? No, ya llegamos 16 años en el 1998 y se nos va a alargar hasta el 2018, habiendo herramientas que se pudieron haber tomado desde los anteriores gobiernos como recuperar crédito agropecuario a través de los títulos de desarrollo agropecuario que le carguen un poco más la mano al sector financiero que tiene cuantiosas utilidades. Entonces, se necesitan soluciones más estructurales, más de fondo. Y aquí es simplemente meter, en época electoral, la mugre bajo el tapete y nosotros no vamos a dejarle la culpa a este gobierno cuando se sabe abiertamente que el tema de política agraria en Colombia ha sido un fracaso. Y el recuestionamiento también empieza por un lado. Y es, acá se sabe que el Partido Conservador es un partido que ha manejado la cartera de agricultura desde hace rato. La pregunta es, ¿debería de manejar otra persona, otro partido, otra tendencia a esa cartera de agricultura? ¿O a quién responsabilizar de eso? No, es que cuando tú dices, ¿qué se ha hecho? La pregunta es, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, entregó más títulos que todos los antecedores juntos, a los campesinos desplazados, que esto desde el punto de vista social es extraordinario. Pero hizo además más de 100.000 viviendas rurales. ¿Ustedes saben lo que es eso? Viviendas rurales en lugares apartados unos de otros, de una infraestructura para llevar el material. Eso fue una proeza extraordinaria, que en una persona como él, que no es un demagogo ni nada, no hizo bulla. Pero cualquiera que hubiera hecho eso, una candidatura presidencial no lo hizo. Pues eso es más que lo que han prometido. No, no, no. En el campo es una locura, porque hay que vivir al 15 o 20% de la población colombiana, lograr haber hecho eso, es extraordinario. Es extraordinario. Pero nosotros antes era un país que era al revés. El 90% en la época de la Larrera o el 85% vivía en el campo y alimentaba a un sector pequeño. Eso se invirtió. Ahora es al revés. Vivió una población mínima en el campo y la otra en las ciudades. Y no hemos tenido una política de seguridad alimenticia. Los países necesitan tener, producir lo mínimo que requieren y tratar de exportar los excedentes. No la tenemos. En cambio hay subsidios para todos los grandes y los campesinos venezolanos. César Pachón estuvo sentado ayer donde está usted ahí, senador, y decía algo. Nosotros nos pedimos dignidad. Es decir, a nosotros nos estén abandonados. No tenemos garantías. No tenemos protección. Si yo siembro cebolla, sé que con un tratado de los que vienen van a traer cebolla, van a traer fríjol, van a traer lo demás. Y nosotros la producción que tengamos acá no la va a financiar. Recuerden que había un banco cafetero. Había la caja agraria, que era el músculo para... No, esto de ahora no es lo que era la caja agraria. Ni es palio, refiero a lo que era eso. No, cafetero que lo quebraron a veces varios gerentes, lo quebraron a veces, pero de todas maneras era un músculo para el fomento. Hoy no existe el ICA. ¿Qué pasó con el ICA, senador? ¿Qué pasó con el ICA? Bueno, eso lo politizaron. Ya no existe el ICA, ya no hace nada. Ustedes, y cuando digo ustedes, senador, me refiero al uribismo, ¿ustedes están detrás del paro? Porque el gobierno ha dicho que eso está politizado. No, no, no. No, nosotros hemos dicho que nosotros apoyamos y respaldamos las peticiones de los agricultores, los ganaderos, los empresarios, los campesinos del campo. Los empresarios del campo y los campesinos. Esas ayudas que da el Estado, esos incentivos que da por cuenta. Pero nosotros no estamos de acuerdo con las vías de hecho, ni estamos de acuerdo con los bloqueos. No, simplemente respaldamos las peticiones del sector agropecuario, los hemos apoyado. Y eso decirle que toda la responsabilidad hay que buscarla en otros gobiernos, me parece que es equivocado. Porque al presidente Uribe no le hicieron paro a los campesinos. No, 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 eso es lo que dicen, eso es lo que dicen, no, 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 todo el que protestó, tuvo tu posibilidad de protestar y los espacios para la oposición. ¿Cómo era en ese momento entonces los faros, en su opinión? Pero es que mira, yo creo que, yo sí creo que eso hay que mirarlo con un fondo largo. Porque esto no es un tema que se cocinó hoy de un malestar profundo en el campo. Mire, el despojo de tierras de 6 millones, 7 millones, 8 millones de hectáreas, no sabemos cuántas son, en qué periodo se hizo en este país. Se hizo fundamentalmente entre el año 1995 y el año 2002. O sea, eso aterrorizó al campo colombiano por lo menos en 400 municipios. Cuando llegó el presidente Uribe, el campo colombiano estaba lleno de sangre, de dolor y de sufrimiento. Pero también era que la FARC había asesinado a mucha gente. Por supuesto, por supuesto, para militarismo, para militarismo. Pero el que arrancó fue la FARC. Entonces, yo creo que, yo creo que, aquí hay que decir, durante el gobierno Uribe, el campo estaba lleno de temor y el paramilitarismo actuando y ejerciendo poder, controlando. Entonces, digamos, ¿qué garantías había para salir a protestar? Ninguna, ninguna. Perdón, no, yo digo que es que el campo revivió en el gobierno del presidente Uribe. No se le olvide que el campo estaba en manos de los delincuentes en el 2002. Y la inversión volvió al campo. Los grandes cultivos de palma africana, el banano, las flores, el crecimiento del sector agropecuario en el gobierno del presidente Uribe fue evidente porque hubo otra vez seguridad. Porque la gente puede volver a ir a tener el campo. Para algunos sectores. Entonces, donde hay una recuperación. Para la pan africana, para sí, pero no para todo el mundo. Pero no, pero no. Pero no, pero no. Pero yo quiero decir una claridad sobre el tema de los delincuentes. Es que hay unas cosas que hay que mirar con cuidado. Por ejemplo, el caso de la cebolla que lo hemos mencionado. Hoy, el director de la DIAN en la Comisión Primera del Senado dijo, ¿cómo es posible que aquí llegue cebolla de Venezuela? Venezuela no produce cebolla. Y eso es cebolla peruana. Sale en camión desde el Perú, lo dijo el director de la DIAN. Recorre Ecuador. Recorre Colombia entera. Entra Venezuela y entra de contrabando. Y a pesar de ser el recorrido en camión, llega más barata que la cebolla colombiana. Eso también es preocupante. Hay un lavado de activos ahí. Y luego el segundo caso de la papa. Porque es que aquí le metemos la culpa al TLC a la papa. Yo sí me leí el documento de fe de papa. Y dice, Colombia produce 1.750.000 toneladas de papa al año. ¿Sabe cuántas importa? 30.000 toneladas. Entonces no es el problema de la importación. Yo creo que hay otro problema más grave ahí. De producción, de productividad, de competitividad. Y le ha dado la palabra. Le ha dado la palabra en algunas partes de Colombia. Y a usted también le ha dado la palabra. Pero veamos, por ejemplo, desde Naciones Unidas, han tenido que pronunciar también sobre la manera como el gobierno está hablando del par. Me está diciendo que hay que mirarlo con cautela. Escuchemos desde Naciones Unidas qué dice. Es muy importante que esos paros se lleven a cabo sin violencia. Y es muy importante para evitarla que se deje estigmatizar el paro. Que se deje de estigmatizar las protestas. Que se deje de tratar las protestas como si fueran una extensión de la guerrilla. Eso no ayuda a nada. Aquí inmediatamente salió el ministro de Defensa. Dijo, ahí está las FARC. Sí. Esa franquicia... Las manchas con caleras sí están ligadas a la guerrilla. Está comprobado. Hay un informe de todo tipo. Si algo positivo tiene el que se finiquite un proceso de paz con la guerrilla salga cojo, tuerto o mocho. Pero que salga es quitarle esa franquicia a los problemas de Colombia, de las FARC. Aquí el señor Laforito, siempre que el ministro tuvo recién posesionado, el ministro de Agricultura, una crítica tremenda del senador Roleo. Y lo primero que estaban diciendo era que desde La Habana lo estaban eliminando al ministro. O sea, el poder de La Habana, el poder de las FARC, pareciera que no se hubiera menguado en absoluto durante la época de Uribe, y mucho menos en este gobierno. Así que el tema hay que quitarle esa fachada de FARC. Y algo estructural. Senador, en la época de Uribe, la plantación de cebada y trigo terminó de desaparecer. Yo recuerdo en la calera que veía sembrados de trigo hace 30 años. Eso ya no existe. ¿No fue el gobierno de Uribe que se acabó la cebada? Eso fue mucho antes. No, pero hay que hacer mucho tiempo. De 5 millones de hectáreas que hay hoy en agropecuario, hay 30 millones dispuestos para la explotación petrolera y minera. La pregunta es si la vocación del país se va a ir con lo minero o se va a ir con lo perpetuario. La pregunta también es la siguiente, y en eso hay memoria selectiva, Alberto, y es que cuando se está hablando aquí de política agraria, hablan de este gobierno y el gobierno pasado, y se les olvida a los demás gobiernos que estaban haciendo en el tema de política agraria, porque es que no es hace 8 años, no es hace 10 años. Hablemos de la política agraria y se parece 20 años. Te digo, lo conservador propone, por ejemplo, sembrar 8 millones de hectáreas de árboles, de bosques en la Orinoquia. Propone desarrollar toda esa zona de la periferia donde hoy es la violencia. Hay que desarrollarla económicamente, porque lo único que acaba con la violencia son los buenos salarios, la vida bien llevada y que da la infraestructura. El modelo de Brasil en el cerrado de producir trigo, de producir fruta, de producir todo lo que ellos necesitan, hay que repetirlo en Colombia. Ya tenemos universidades en donde estudia agricultura en libros traducidos de Europa o en libros traducidos de Estados Unidos que no aplican al sistema tropical. Tenemos que modificar todo eso. Vamos a ir a la pausa, porque al regreso tenemos dos temas más, pero quiero que ustedes me cuenten cómo ven las implicaciones de este paro en las elecciones. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes no? Ya me lo cuentan. Vamos a la pausa en 360. El fiscal general de la nación, Eduardo Mondialegri, afirmó que las FARC estarían infiltradas en las manifestaciones campesinas en los departamentos de Arauca, Nariño y Caquetá. Y el ELN estaría en la protesta social adelantada en el norte de Santander. Ahí lo que le existe es una protesta legítima de sectores campesinos legítimos, de líderes sociales legítimos, pero desafortunadamente infiltración de insurgentes de las FARC en algunos departamentos. Agregó que la fiscalía constituyó un grupo de 300 funcionarios para atender temas de orden público durante el paro en todo el territorio nacional. Y anunció la judicialización de quienes se comprueben que estén infiltrados. Si existen desbordamientos en los cuales esa protesta pacífica se traduzca en actos de violencia o en obstaculización de vías que impliquen violencia para los ciudadanos o impedir traslado de alimentos o impedir la circulación de ambulancias o de enfermos, en esos casos esas conductas de obstrucción, es decir, el desvío de la protesta legítima, puede ser sancionada penalmente. Regresamos a 360. ¿Usted ha escuchado eso antes? Desde chiquito, mira, desde niño. Yo estoy oyendo que siempre los subversivos toman una manifestación, qué tal, que no sé cuánto, ¿no? O sea, están más fuertes que nunca. Estarían más fuertes que nunca, pero dicen que están negociando porque están más débiles que nunca. Entonces, si le atribuimos todo a la guerrilla en las calles, pues, imagínense, dijeron que iban a formar un partido. Ese partido arrasaría, pues, en realidad son una minoría muy grande, pero una minoría total. Estigmatizar, porque el fiscal siempre sale como tres pasos atrás y luego dice, sí, están ahí metidos y es tanto, o cómo es el asunto, o si están ahí y son ellos. ¿Cómo es la cosa, Lucho? Pues, yo creo que la guerrilla colombiana siempre ha tenido unos vínculos sociales. O sea, no son extraterrestres o marcianos que andan, no, andan en territorios concretos, andan en comunidades. ¿Por qué el guerrillero creo que tiene que tener un apoyo? Pero lo que yo creo es que aquí hay un artículo constitucional que dice que aquí se puede protestar. O sea, que los ciudadanos... Eso dicen las cosas muy bien. Eso dicen las cosas muy bien. Y yo creo que una de las cosas que decía César Pachón es muy importante. O sea, aquí ha habido un desprecio por el campesinado, un desprecio histórico por el campesinado. O sea, aquí no se les ha reconocido derechos, oportunidades, posibilidades de vida dignas, infraestructuras. Lo poco que se avanzó, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Gila Restrepo se desmontó. Aquí tú mencionabas, tú se desmontó el IDEMA, el ICA, la Caja Agraria, todos los instrumentos para modernizar el campo, para integrar regiones, todo eso se desmontó. Se desmontó. ¿Y quién desmontó eso? Yo creo que se desmontó. Eso tiene unos responsables concretos y unos beneficiarios concretos. O sea, ¿quién es el que se ha beneficiado acá del crédito, de la infraestructura, de las posibilidades? Pero bueno, los citadinos, los citadinos que prestaban a esas entidades y las quebraron, no los campesinos. Vamos en el siguiente bloque. Yo no me quiero adelantar cuando hablemos de Galo, pero acá hay un tema interesante. Y es que cuando uno ve encuestas, me voy a saltar un poquito. Pues acá hay un paro. Acá hay un paro que le ha tocado a este gobierno. Bueno, y el presidente está marcando, según Galo, 32% de la intención de voto con este paro. ¿Entonces cómo ve eso? Va a haber segunda vuelta. Y como hablábamos aquí... ¿Esto a quién afecta? ¿Esto a quién está afectando? No, pues obviamente al gobierno, porque es el que tiene que mostrar gestión, control, autoridad. Y no lo está haciendo. Cuando uno ve al fiscal repitiendo lo que habla el ministro de Defensa, que están las FARC, le faltó decir Guadalupe Salseo, tal vez no sepa que lo mataron. Yo no voy a decir, porque está diciendo que lo escuchas de qué niño. Por eso, le faltó el curso de hablar de Guadalupe Salseo y tiro fijo. Entonces, el tema aquí de fondo es que sí va a tener que pagar un costo y se le va a unir con el primero de mayo. Estamos a 48 horas del día de trabajo, donde salen las centrales horeras en las ciudades. Y eso, con el detonante del paro agrario, va a ser muy interesante, porque va a ser definitivamente una explosión social y cívica en contra del gobierno. La que la oposición lo aproveche, pues legítimamente lo deberá hacer, porque formará parte también de su caudal electoral. Pero, en últimas, el gobierno aquí está mostrando debilidad y falta de gestión. Senador, ¿cuál es su perspectiva? ¿Esto a quién está afectando directamente? Seguramente, porque ya vamos a hablar de encuestas. Vamos a hablar en unos minutos. Pero, indudablemente, esto va a afectar al gobierno, porque las encuestas que nosotros tenemos a la mano, y seguramente de las que vamos a hablar ahora, fueron encuestas tomadas hace tres o cuatro días. Inclusive, creo que fueron jueves y viernes de la semana pasada las muestras, cuando se tomaron. Sin embargo, yo creo que este paro sí existe. Han tratado de minimizarlo mucho, pero cuando yo me puse a mirar hoy, ¿dónde estaba el paro? Encuentro que está en el Huila, que está en el Norte de Santander, que está en la Pintada, en Antioquia, que está aquí en Cundinamarca, en la Calera. Está aquí en la Calera. En fin, yo siento que hay un paro nacional. Realmente hay un paro nacional. Puede que no de las proporciones que tuvo el paro anterior, pero sí existe un paro. Es decir, hay un malestar del sector agropecuario hacia el gobierno. El presidente Santos, para mí, puede ser el gran perdedor. Van a salir y están ofreciendo seguramente toda clase de mermelada, de naranja, de mora, de piña, de toda clase de mermelada, para ver cómo logran parar, frenar este paro, tratar de ganarse a los campesinos y quizá utilizarlos electoralmente. Yo veo la cosa muy difícil. Si se les junta con el primero de mayo, el próximo jueves, y no lo han resuelto, esta situación seguramente se va a armar una... o se le va a complicar las cosas al gobierno. Yo creo que la encuesta, próxima encuesta, la caída del presidente Santos va a ser todavía mayor para la que ha tenido estos días. ¿Cuáles son sus conclusiones? Porque vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a hablar de una... No está más bien interesante. ¿Cuáles son sus conclusiones? Nadie duda de que hay problemas entre los campesinos, hay problemas en la gasolina, hay problemas en la infraestructura. Hay lugares, por ejemplo, de Santander... ¿A ver, por eso se resuelve? Donde lo que ellos venden desde hace 10 años, hoy tiene el mismo precio o menos de lo que vendían en aquella época, porque el problema de la agricultura son los intermediarios. Es que aquí el problema, una de las cosas que decía Silva Gerson es que las reformas agrarias las hacen economistas de las ciudades, entonces no van allá al campo a ver qué pasa con el intermediario, qué pasa con el pequeño productor. Ayer dijo aquí el senador Robledo que ya están en este paro los del fríjol, eso es nuevo. O sea, ya cuando entran los del fríjol, ya no son solo los del café... Ya la bandeja paisa entró a paro totalmente. Toda la bandeja paisa... Hace mucho tiempo, la bandeja llega de China, el arroz llega a Ecuador y de Perú, es decir, eso no se produce todo aquí ya. ¿Conclusiones? No, mi conclusión es que la sociedad colombiana tiene, sobre todo urbana y las enlitas políticas, tienen que reconocer que hay una gran deuda en el campo y que esa deuda hay que pagarla. Y hay que pagarla partiendo de que el campesinado tiene el derecho de participar, de opinar y de protestar. Y eso va para largo, eso no va a ser de un día a dos días. No, hay que tecnificar el campo, mira, sí, tecnología, adiós producción. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de un encuentro muy interesante en la Feria del Niño. Ya regresamos. Gustavo Petro, que voy a traerlo otra vez de alcalde. Gustavo, también tenemos que recordar, ¿cuál es esa frase famosa? Que las armas nos darán la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Y lo único que yo he hecho en estos últimos tiempos es cumplir fielmente con la ley. Regresamos a 360, no sé si ustedes escucharon bien, primero una risa, luego unos aplausos. Ahorita producción lo volvió a poner. ¿Usted cómo vio ese encuentro? ¿Lo vio real eso de...? No, el surrealismo mágico, esto es Macondo sin lugar a dudas. Y lo que hay que corregirle al presidente, y con un ejemplo explícito, es que él no cumple la ley siempre. Un poco fuera del tema, pero tiene que ver con lo que acabo de decir. Está vendiendo Isagen incumpliendo el artículo 334 de la Constitución Nacional, la regla fiscal que él mismo aprobó. Y me parece simpático que esté diciendo que bienvenido alcalde y qué gusto tenerlo ahí cuando todo su lenguaje verbal y no verbal era de desprecio con el alcalde Petro. ¿Usted cómo lo va? Sí, yo creo que desafortunadamente el presidente colocó el tema de Gustavo Petro en la campaña electoral. O sea, pensó que, digamos, había dos posibilidades. Aceptar, digamos, la institución del alcalde Petro como lo hizo, o aceptar las medidas cautelares. En un sitio de controversia jurídica y política muy delicado en los últimos meses. Yo creo que el presidente optó por el camino de sacarlo y de pensar que podía tomar Bogotá y ganar políticamente. Tomar ese camino. Pero escuchémoslo de nuevo. Es que decir lo que dijo, pues es interesante analizarlo. Escuchémoslo de nuevo exactamente qué fue lo que dijo cuando se encontró con el alcalde Gustavo Petro. Gustavo Petro, qué bueno tenerlo otra vez de alcalde. Gustavo, también tenemos que recordar, acuérdense de esa frase famosa, que las armas nos darán la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Qué bueno tenerlo otra vez de alcalde, senador. ¿Se le cree? No, pues, si hago lo mismo que hizo la gente cuando lo saludó, me muero a la risa. Porque es que, mire, yo no creo sinceramente en esas palabras. Porque lo que yo sí entendí del alcalde Petro es que hubo una reunión en un día a la mañana, el día que destituyeron a Petro, y por la mañana el presidente Santos le dijo a él, que eso lo dice Petro, que le dijo que no lo iba a destituir. Y por la tarde lo destituyó, que porque tenía que cumplir con la ley. Entonces, yo creo que al que no le gustó mucho es al alcalde Petro, y yo creo que le perdió la confianza. Entonces, esos son, pues sí, digamos, comportamientos sociales del presidente con el alcalde, pero yo creo que no hay honestidad en lo que dice. En campaña, en campaña. No, yo creo que es un bogotanismo, es decir, él es un hombre muy caballero, muy cordial, muy amable, pero eso no quiere decir que esté sometido también al vaivén de los jueces. Es que en Colombia el uno destituye, el otro vuelve a poner, el Consejo está haciendo una cosa, la Corte Suprema hace otra cosa, después acatan un fallo de un... ¿Que no es obligatorio para Colombia? Esa entidad de derechos humanos del Caribe. Yo discrepo en eso. Yo ahí discrepo abiertamente y no es obligatorio para Colombia. La Corte Internacional de Justicia sí sería obligatoria en determinados casos, porque todo tiene reservas, pero en este caso no es, ni siquiera son abogados, la mayoría de los que están ahí. Son personas que delegan los gobiernos y que se atribuyeron ellos mismos esos facultades que no tienen. Entonces no ha debido el Presidente a aceptar eso, bajo ningún motivo, pero lo aceptó. Pero la Corte Constitucional dice lo que está haciendo. Es que la Corte hizo otro sábado y mañana dice otro sábado. No, 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 no hay unidad en nada. Estamos en la crisis más grande y más anárquica de la justicia en Colombia. No, la Corte Constitucional es de las pocas cortes que todavía mantiene algo de prestigio. No, aquí hay magistrados muy buenos en todas las cortes, pero hay una crisis total jurídica, pregúntale a cualquier colombiano qué es lo que está pasando. Pero claro que el Presidente está contento de que el alcalde esté otra vez en su cargo. El alcalde le reprochó, palabras más, palabras menos. El alcalde dijo, oiga, el tema de la ley es lo de menos, porque conocemos muchas leyes antimorales y leyes de poca ética y poca legitimidad. Dijo el alcalde que a él le preocupaba más el tema de la legitimidad, echándole su sablazo al Presidente respecto a la gobernabilidad que hoy detenta y la contradicción permanente en la que incurre por mal las asesorías jurídicas. Pues mientras en el macondo capitalino, aquí en la meseta, podemos seguir debatiendo lo que va a pasar con Bogotá, llegan las encuestas, y las encuestas llegan, y les voy a dar números, números muy interesantes. Ayer estábamos hablando de una de Ipsos Napoleón Franco, y esa decía que el Presidente Juan Manuel Santos en primera vuelta sacaría 23%, ahí estamos viendo los resultados, Óscar Iván Zulaga 15%, Enrique Peñalosa 11%, Clara López 6%, Marta Lucia Ramírez 6%, no sabe los indecisos 22%, votó en blanco 14% y nos responde el 1%. Ahora, esa es una encuesta que ya vamos a estar mirando, porque no sé si me pusieron un segundo a vuelta, lo que vamos a ver hoy es la de Gallup, Gallup es esta, Gallup dice que el Presidente Santos, hoy, la encuesta Gallup, es 32%. 10 puntos de diferencia. Bueno, Gallup hoy, 32%. Es el único país del mundo donde hay tanta diferencia de las encuestas, según Ipsos es 23%, para Gallup es 32%. Para Ipsos, ayer, el segundo es Óscar Iván Zulaga con 15%, aquí para Gallup también, es con 20.5%. Vamos a ver los correctos. Esta no es, esta ahí no está. Vamos a ver lo que va de tercero. La que va de tercero en este caso, es Marta Lucía Ramírez, que crece al 11.1%. 11.1%. Hay unas grandes diferencias a esa Gallup, hay que ver cómo la hicieron. Y Peñalosa baja al 10.5%. ¿Cómo ve usted esos resultados? ¿Cómo les parece? Alberto, senador, ¿cómo lo ve usted, Alberto? Bueno, mira, yo te digo, las encuestas en Colombia son una foto, pero una foto un poco viciada, porque se fallan de una manera estruendosa. Pero de todas maneras, lo interesante de todas esas encuestas que hay en este momento en el país, que están sujetas a dos cosas. Una, que va a haber segunda vuelta, porque a pesar de que hay tantas diferencias entre ellas, todas llegan a confirmar que hay segunda vuelta. Y la otra es que no se ha medido todavía la importancia en los debates presidenciales. Si vienen, ¿no? No, tienen que venir. Tienen que venir. Para primera vuelta no va a haber. Pero para segunda es definitivo, porque ya lo hemos visto en otras elecciones. Ah, sí, ojalá. Es definitivo. Pero, digamos, las alianzas también van a pesar muchísimo en una segunda vuelta. Entonces, vamos a ver quiénes se van a aliar con quiénes, porque en este país han pasado las cosas más raras desde hace mucho tiempo, desde la época de Pastán ha habido las alianzas más extrañas. Pero miren lo interesante, usted lo ha planteado, Lucho, ¿cómo es posible que en una encuesta estemos hablando del 23% y en esta está en el 32%? No, no, no. Ahora, en una está en el 15% y en el otro está en el 20%. Según Gallup, según Gallup, Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zurbaga en segunda vuelta con una alianza tendrían opciones. En segunda, no en primera. Ahora, lo que está claro en estas es que el presidente Santos gana en todas y le gana a todos. Le gana en primera vuelta y le gana a todos en segunda vuelta. ¿Cómo vio usted el análisis? Pues la discrepancia, parafraseando a Churchill, que decía que la única encuesta en la que él creía era en la que podía manipular personalmente. Y aquí llama la atención esas diferencias de dos mediciones a las cuales nos tendríamos que profundizar a las fichas técnicas y a veces ni un estadístico profesional la entiende. Lo cierto es que muestra tendencia y la tendencia a Santos tiene un tope. Santos ya es reconocido y la gente digamos que respecto a su gobierno ya ha tomado partido. Los segundones son los que de pronto van a terminar ganando y el único feliz con estos resultados tan malos para Santos es JJ Rendón que va a darse el derecho a cobrar más honorarios porque tiene que rescatar el titán que se está huyendo. De una a otra encuesta hay una variación muy grande y vamos a ver esta en segunda vuelta y es lo siguiente. Es que aquí en segunda vuelta es muy interesante la que mayor votación tiene la que mayor opción tiene es Marta Lucia Ramírez según Gallo en este momento. Pero yo diría que con las últimas dos encuestas el presidente debe estar más tranquilo porque al presidente le conviene una segunda vuelta con el uribismo y no una segunda vuelta con Peñalosa. Repare que al presidente debe estar tranquilo en este momento diciendo yo me siento muy cómodo ¡Ay, lo han dicho! ¿Quiénes quieren enfrentarse con los pariobas? Porque saben porque saben cierto que todo el voto de Peñalosa el voto es más el polo y los votantes del polo sin duda votarían por Juan Manuel Santos para contener el uribismo que se opone a las reformas a la paz a la inclusión entonces yo creo que el presidente debe estar más tranquilo con esas últimas encuestas y ellos han sido claros han dicho nosotros queremos enfrentar a los pariobas se está muy preocupado porque no es un competidor que esté dando la talla aquí ha subido ahora ¿cómo lo vi usted desde el centro democrático? primero puede que el presidente esté tranquilo pero les quiero contar que yo que acabo de llegar al Congreso los congresistas están muy preocupados se lo digo por radio serida los de la unidad nacional y eso sí tienen la percepción regional y ellos están viendo lo que está pasando en el país Santos no despega Santos ya llegó a su punto máximo el crecimiento no ha podido aumentar el país ya lo conoce el 96% de los colombianos lo conocen el 90% conoce a Peñalosa y solamente un 65% conoce a Óscar Iván Zuluaga uno dos mire en ambas encuestas hay un elemento común en ambas subió mucho Óscar Iván Zuluaga se disparó en una subió 5 puntos y en esta subió 6.8 puntos ¿qué pasó a Marta Lucía Ramírez? no, sí 2.8 es que Marta Lucía Ramírez tenía el 9.3 subió al 11.2 pero Óscar Iván Zuluaga subió del 15.6 al 20.5 y el presidente Santos estaba en el 32.5 y bajó al 32 es decir aquí quedó claro que se disparó Óscar Iván Zuluaga le hallará este impulso para llegar y ganar la primera vuelta yo creo que si nosotros al interior del centro democrático estamos convencidos que gana la primera no en la primera gana la primera vuelta pasa la segunda pasa la segunda pero que también le puede ganar al presidente Santos porque es que todavía nosotros no hemos sacado el haz bajo la manga ¿cuál es? que lo tenemos ahí lo estamos sacando de a poquito y que está empezando a recorrer el país y que está ayudando mucho ¿lo ha sacado de a poquito? lo ha sacado pero mire que televisión no ha salido todavía o sea la publicidad del presidente Uribe todavía no ha salido entonces nosotros estamos haciendo un trabajo como centro democrático con Oscar y Azuluega que está haciendo algo bien interesante ¿cuál es el éxito de él? claro tiene propuestas es el único que está haciendo propuestas vea los comerciales analícenlos y mire cuál de todos tiene propuestas y el que tiene esas propuestas para el criterio nuestro eso es lo que está generando pero a ese debate le va a tocar debatirlas con Marta Lucia Ramírez con Clara López no se sabe si con Peñalosa porque el presidente Santos a los debates como que le está diciendo yo no voy dos cosas pero en la segunda si hay obligatoriamente hay que tener en cuenta una cosa que los candidatos actuales incluida la izquierda supuestamente que debería ser la izquierda que no lo es en este momento están muy parejos en sus propuestas y en sus cosas inclusive en el tono que utilizan en política entonces la gente cuando se pide una situación esa tiende a votar por lo que ya conoce entonces ese es el peligro que tiene para malo conocido no, no malo conocido sino lo que ya conoce pero para el presidente para no ser bueno para no ser malo pero la gente ya la situación que se mira una réplica siguiendo estoy muy de acuerdo con Luis en que en una segunda vuelta el país se decide por Santos yo no creo que el país vaya a abortar el proceso de paz se decide por Santos y pasa a quién a la segunda vuelta Oscar Iván Zuluaga o sea si pasa Oscar Iván Zuluaga y el presidente Juan Manuel Santos gana a Santos gana a Santos por además de es un buen orador la gente todavía no lo conoce como buen orador aquí en Oscar Iván sí es un buen orador pero dos razones de las que mencionaba el senador él dice falta que Uribe salga a la palestra a apoyar a Oscar Iván y es que Uribe no es buen ni es buen apoyador cuando ayudó a Peñalosa lo hundió cuando Lozano se mandó a la alcaldía con el apoyo a Peñalosa lo hundió son esos dos ejemplos y segundo el otro argumento es que Oscar Iván tiene propuestas se hundió por él mismo no por Uribe y Lozano entonces en su momento que Lozano no era presidente Uribe él no estaba ahí saliendo públicamente a respaldar a Lozano segundo el tema de que el candidato Oscar Iván Zuluaga tiene propuestas y por qué no las hizo cuando estaba en el gobierno si era el ministro de Hacienda era el delillete las propuestas se hacen en la campaña si es en la campaña por eso la jornada la jornada única escolar que hace una propuesta ganadora que se la tuvo que copiar se la tuvo que copiar Santos como era ganadora que Santos se la copió por eso ya dijo Santos que también la iba a hacer porque toda la propuesta de educación lo que no es también la copió nada más tendríamos que cambiarla para que todos los niños no vayan a correr en el centro de Mábal la habían patentado es que en política no se patenta pero el primero que la propone pues esto se supone que fue el primero que la hizo ¿cierto? entonces lo que pasa es que lo que pasa es que pero mire la propuesta la propuesta de los caribos es lo que está permitiendo el crecimiento porque no hay los otros acá hay un tema un tema importante y lo estamos pasando por alto y quiero que en producción nos ayuden con la gráfica de la segunda vuelta porque lo que dice Lucho Celis es bien interesante y algunos lo consideran muy válido es que en una segunda vuelta conviene más Enrique Peñalosa y por una razón enfrentándose al presidente Santos ganaría o sea Santos le tiene más miedo a Peñalosa en una segunda vuelta le tiene más miedo por una razón porque hay sectores que definitivamente no votarían por Oscar Iván Zuluaga exactamente la izquierda no va a votar por Oscar Iván Zuluaga y muchos de centro de verdadero posiblemente algunos decidan votar por Peñalosa o no pero lo interesante de este resultado es que Gallup dice que la que más opción tiene no es Peñalosa no es Oscar Iván en una segunda vuelta es Marta Lucia Ramírez con el 37.1 y explica enfrentándose enfrentándose en una segunda vuelta lo que es curioso es esto que Marta Lucia en primera vuelta está de terceras pero en una segunda vuelta sería la que mayor opción tiene según esta foto según esta foto de hoy de Galo o sea que eso va mucho en la dirección más o menos de lo que usted plantea o no porque Marta Lucia tampoco yo creo que la disputa por el segundo lugar yo creo que está entre Oscar Iván Zuluaga y Enrique Peñalosa yo creo que de ahí no sale un segundo lugar yo creo que el presidente con este ejercicio de cuatro años con la tradición que tiene con la palanca de poder que da a estar en el gobierno va a pasar a la segunda vuelta en el primer lugar en el primer lugar la pregunta es ¿quién va a pasar en el segundo? si Oscar Iván Zuluaga o Enrique Peñalosa me parece que usted no ve a Marta Lucia la segunda vuelta no, yo no la veo yo no veo que tenga me parece que es una campaña llena de contradicciones el partido conservador si va, no va los senadores si van, no van se pelea con Oscar hoy tienen cazado una pelea porque dice que Marta Lucia le dijo hoy que le estaba sonsacando nuevamente a los parlamentarios y al partido conservador bueno, tiene una pelea hay una pelea por maquinaria hay una pelea entre Oscar Iván y Marta Lucia que hace que que ya no tenga ninguna viabilidad a mí lo que me parece es que la pregunta es ¿por qué Peñalosa cae en esas dos encuestas? o sea, ¿por qué Peñalosa cae? ¿por qué cae? y yo sí creo que cae porque está haciendo una campaña en la que no está haciendo los debates en la que no tiene un programa ¿cuál es el programa de la Alianza Verde? ¿lo conocemos? ¿conocemos el programa de la Alianza Verde? no lo conocemos bueno, usted menciona muy importante si no van a los debates y los demás sí van yo creo que hay un nivel de improvisación muy grande que hace que esa campaña y ese miedo tengan dificultades habiendo un país que está deseoso también de apoyar una tercería aquí hicimos un debate con los aspirantes a la vicepresidencia y no vino Germán Vargas Lleras y no vino la doctora Isabel Segovia y ayer tampoco fue Germán Vargas Lleras pero esto fueron todos uno se preguntaría bueno, el gobierno no quiere hablar ¿por qué no vienen los del Partido Verde a los debates? ¿la Alianza Verde? no lo sabemos vamos a la pausa en 360 y regresamos para seguir debatiendo sobre esta nueva fotografía Gallup hizo un cuestion ya regresamos regresamos 360 sigue el análisis sigue el análisis entonces según lo que plantea Lucho Celis le conviene es que pase Enrique Peñalosa total yo creo que el presidente debe estar feliz con estas encuestas yo creo que el presidente sabe que una segunda vuelta con Oscar Iván Zuluaga va a ganar 60-40 o 65-35 yo creo que lo que lo puede trasnochar un poquito es que Peñalosa pase a la segunda vuelta pero Peñalosa lo está haciendo muy regular para pasar a la segunda vuelta pues está bajando está bajando los resultados pero hay algo que hay que señalar las encuestas la vez pasada desconocieron el partido conservador desaparecía se moría y puso dos millones y pico de votos puso votos en la U puso votos al presidente y el partido conservador va a definir la segunda vuelta el partido conservador los que están con Santos o los que están con la segunda vuelta la base conservadora es muy uribista y miren la encuesta de la Texco de esta semana si no estoy mal la semana pasada cuando preguntaron a los colombianos que para ellos quien había sido mejor presidente si Santos o Uribe y el 57% respondió que Uribe y el 24% que el presidente Santos entonces por eso el tema de Uribe no lo minimicemos este país sigue siendo muy uribista miren la votación que sacó el presidente Uribe solito al Senado ha enfrentado a 700 candidatos en toda la República pero es un decrecimiento no, no, no porque nosotros que hemos hecho política sabemos que sacan más de 200 mil votos al Senado es un valor ¿dónde me dejan ustedes también un elemento clave? lo vimos con los ñoños lo hemos visto ¿dónde está la maquinaria en estas elecciones? ¿dónde está todo lo que se va a mover detrás de estas elecciones? porque si algo está claro es que para traer y pagar a JJ Rendón eso no es barato no, no y la maquinaria la maquinaria indudablemente podría estar en los alcaldes y gobernadores por eso el centro democrático puesto una queja ante el procurador solicitándole a la intervención con pruebas con pruebas fotos de alcaldes reunidos con jefes políticos de Juan Manuel Santos comentarios de prensa reuniones que ha hecho el presidente Santos con alcaldes reuniones clandestinas no públicas y esperamos una intervención del procurador para frenar a los alcaldes porque esa es una maquinaria que yo creo y estoy viendo y es mi percepción que el gobierno está tratando de activarla para poder lograr una maquinaria que hoy no le van a poner los parlamentarios Alberto Abello está diciendo que los conservadores definen aquí Lucho Celes está diciendo que Peñalos es el más opcionado usted ¿cuál es el ungido? el partido conservador ha terminado siendo ese partido bisagra que con su minoría termina volteando la balanza hacia un sector y lo cobra durísimo de mermelada o sea ese favor del partido conservador lo ha cobrado como mencionamos hace un tiempo con el ministerio de agricultura y otros ministerios y con presupuesto a montón y eso desafortunadamente evidencia la debilidad democrática de nuestro país con una abstención superó al 50% quien tenga esa burocracia esa clientela política y la pueda manejar termina pasando por el 50% y dijeron que iban a poner la primera votación anunciaron los mismos que la iban a poner y ¿qué pasó? 25 senadores fueron con los mismos que tenían es que el pueblo colombiano no tiene memoria tan floja porque recuerdan que existe Samper que existe Serpa y eso no lo olvidan y eso es un lastre del partido que por más maquinaria no lo podrán borrar ninguno de ustedes ha mencionado las alianzas en segunda vuelta en este caso acá hay una alianza hay una alianza que no es ni tan lejana y es Marta Lucía Ramírez Oscar Iván Zuluaga en segunda vuelta sumado los dos ganan sumado los dos ¿esa alianza es viable dentro? totalmente viable totalmente viable yo creo que hay una muy buena relación puede presentarse algunos inconvenientes como el que se presentó en malestares son hipótesis podemos hacer toda clase yo la veo yo la veo muy clara Marta Lucía ha sido una persona fue pues ella fue ministra el presidente Uribe ella es ministra pero también con Santos Santos la ponió para el Senado pero ojo hay que aclarar que el candidato de Uribe es Oscar Iván Zuluaga pero con Marta Lucía yo creo que se podría construir un acuerdo ¿ustedes lo salen probablemente? si yo creo que indudablemente si el candidato es Oscar Iván Zuluaga yo creo que tiene toda la lógica de que Marta Lucía Ramírez lo va a apoyar ¿y Peñalosa para dónde cogería? yo creo que Peñalosa se va a quedar quieto si Peñalosa pasa a segunda vuelta se va a quedar totalmente quieto sin ninguna alianza pero yo creo que ¿sabe quién le puede dar la presidencia Peñalosa y por eso genera tanta dificultad su candidatura el uribismo porque yo creo que el uribismo si Peñalosa se va si Peñalosa si Peñalosa va por venganza el presidente Santos el uribismo lo va a apoyar esa es la dificultad que tiene Santos ¿hay un jefe de debate del uribismo? alguien que está cercano yo puedo decir que hay cercanía con Marta Lucía pero no podría decir que hay cercanía con pero el uribismo lo va a apoyar para venganza el presidente Peñalosa arrastra uribistas pero los uribistas no arrastran Peñalosa correcto exactamente pero Peñalosa ninguna encuesta está quedando segunda antes por contarlo bien por eso la campaña la campaña se acabó no queda sin un mes ya creo que la capacidad reaccionó tanto el presidente que el presidente de Santos como Peñalosa está limpiada eso justamente le quería preguntar finalmente le dicen a las encuestas ustedes ¿creen que estas encuestas lo refieren a la verdad? ¿usted lo cree? unas encuestas que la vez pasada dijeron que el conservatismo se moría que no existía sacó dos millones y pico de votos ¿ustedes creen que eso es lo que está ahí en la verdad? pues es una foto actual como en otras fotos pero es una buena encuesta que dijo también que Uribe sacaba 10 ganadores pero es que la percepción es lo que me parece interesante para usted ¿quién es el ganador con estos resultados de esta encuesta? indudablemente lo diga ahora Oscar Iván Zuluá es el ganador ¿por qué? porque es que ese subió 5 puntos de un mes a otro en la encuesta de Ipsos y 6 y pico puntos en esta los otros subieron 2 puntos que fue siguió Marta Lucía Ramírez y el presidente Santos antes cayó ¿para usted quién es el ganador con estos resultados? como decía el gran ganador JJ Rendón que va a aumentar su cheque honorarios porque va a tener que levantar el Titanic del fondo y sin duda eso le va a representar eso dice que es el Titanic ya le puso el Titanic JJ Rendón es el gran ganador las últimas elecciones las ha perdido JJ Rendón ¿para usted quién es el ganador Alberto Bello con estos resultados? en esa el ganador a subir 10 puntos de un día para otro el señor lo tenía en 32 52-5 y lo deje en 32 ahí lo pone estático lo pone estático Ipsos y lo bajó de 28 a 23 aquí lo de lo baja a Santos le conviene este tipo de campaña una campaña de tono menor como de baja intensidad había un juego de los colegios que era juego de encostalados carrera de encostalados esto se parece mucho a una carrera de encostalados donde de repente gana el que más vueltas da al final llega primero a la meta entonces esta es una campaña muy extraña muy difícil muy compleja no es aburrida como dicen tampoco la gente pero es una campaña rara ¿quién es el ganador con estos resultados? el presidente Santos yo creo que es el ganador porque está tranquilo porque no quiere competir con Peñalosa y el perdedor es Peñalosa que lo está haciendo según hace encuestas muy regularmente encuestas además que estaban como guardaditas ¿no? no las tenían esta semana no las querían sacar no las querían mostrar al final llegaron bueno usted le dio el triunfo fue a JJ Rendón ¿no? vamos a ver qué pasa sí que él se va a engordar vamos a ver qué pasa Luis Ellis como siempre un verdadero placer José Roberto Acosta gracias por aceptar la invitación Alberto Avello gracias y senador Vélez un verdadero placer ¿saben cómo nos despedimos hoy los uribistas? ¿cómo se despeden? con la... con la... con la... acompañarnos mañana a la misma hora 8pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos ¡Gracias!